Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes. El 5 de enero, la noche más bella y esperada por los niños, mientras los reyes magos buscan los juguetes pedidos en sus cartas. Últimamente lo que han estado buscando es este tipo de muñeca, que son las típicas para las niñas pequeñas, como de un año a los 7, 8 años más o menos, dependiendo de la niña. Esta puede, por ejemplo, esta puede hablar, puede mover sus patitas, les piden la mamila a las niñas. Las calles del centro en la Ciudad de México lucen inundadas de juguetes y gente que busca cumplir con el encargo que tienen. Carritos, los hatwears, son los carritos. Últimamente es cars. Los carritos, los aviones, ¿cuál otro? Los peluches también, pero los peluches no son los peluches normales, sino que vienen con sonido. Les llama demasiado la atención. Estos son los lentes de realidad virtual. Esto últimamente los niños lo piden para poder ver las películas, sus videos, los videojuegos, más bien para los videojuegos. Esto lo que hacen es abrirse, introducir el teléfono y cerrarlo. Y con esto los niños se diurriten bastante. Pueden ver los videos en 3D, las películas, jugar videojuegos en realidad virtual. Estos son los drones. Estos últimamente los niños lo piden demasiado. Y hay varios tipos, por ejemplo este. Este es térmico. Este vuela con el calor del cuerpo. Estos son de pila recargable. Estos los tienen que poner a cargar antes de funcionar. Tengo de varios modelos. Este es el normal, el básico. Y el de prueba de agua. Y tengo el de cámara, que también se controla a través del teléfono celular. Hay todo tipo de juguetes para cada gusto. Sin embargo, existen quienes prefieren lo tradicional. Los precios están un poquito elevados. Y la economía ya no está así como para gastar tanto. En el caso de nosotros, mi esposo y yo tratamos de que la nieta tenga todavía juguetes donde pueda ella usar su imaginación, usar sus manitas, armarlos, hacer algo. Eso es lo que tratamos de buscar nosotros como abuelos. Pero los papás ya les dan tecnología. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Erick Gómez e Isaac Castruita, Notimex. ¡Ya vienen los reyes magos! ¡Ya vienen los reyes magos! ¡Caminito de Belén! ¡Olé, olé, holanda y olé! ¡Holanda y arte!